¿Te imaginas un segundo sin agua? Cierra los ojos y piensa un segundo en ello. Sería imposible, ¿verdad? El agua es esencial para la vida y todos tenemos derecho a disfrutarla y el deber de cuidarla. El agua es fuente de vida, la misma que gestionaron tan bien los antepasados. La que une costa, sierra y selva mediante el ciclo hidrológico. Es la que utiliza los animales y plantas y con la que regamos los cultivos. Además se usa para generar energía. Porque es la que consumimos y utilizamos en la vida cotidiana tanto en zonas rurales como urbanas. Con ellas se producen ropa, calzados y alimentos. Es la que te refresca en verano y te calienta en invierno. ¿Sabías que cada año, 1.800 millones de personas en el mundo ponen en riesgo su salud utilizando agua contaminada? El agua contaminada causa enfermedades y nos puede causar hasta la muerte. ¿Qué puedes hacer tú para evitar su contaminación? Para evitar seguir contaminándola y para aprovecharla al máximo, el agua que usamos se puede reusar luego de haber sido tratada. ¿Sabías eso? El agua residual tratada, manejada con responsabilidad y seguridad, es una fuente sostenible que beneficia a la población. Las aguas residuales pueden ser usadas en actividades que no requieren agua potable. Por ejemplo, el riego de áreas verdes y para usos industriales o de servicios. Tomemos conciencia sobre la importancia de cuidarla y protegerla para las futuras generaciones. Evitemos decir mañana, ¿ahora qué hacemos? Quizás sea demasiado tarde. Estamos a tiempo para aprender a cuidar el agua. Enséñale a tu familia, amigos y vecinos, que todos debemos protegerla. El agua es fuente de vida y lo será siempre. Cuídala. Este es un mensaje de la Oficina Municipal de Medio Ambiente, Departamento Municipal de Agua y Departamento de Comunicación Social de la Municipalidad de Esquipulas. ¡Col, que con nosotros� fijate el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.